México bajo alerta por Fabio. Hoy lluvias intensas en todo el país y calor en el norte. Hoy, la tormenta tropical Fabio se localizará al sur-suroeste de las costas de Baja California Sur. Este ciclón reforzará la probabilidad de lluvias muy fuertes en Nayarit y Jalisco, además de chubascos en Baja California Sur. También se espera viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros en Baja California Sur, con posible formación de trombas marinas en Jalisco y oleaje de 1 a 2 metros en Nayarit. El monzón mexicano, combinado con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, generará lluvias muy fuertes con caída de granizo en los estados de Sonora, Sinaloa y Chihuahua. También se prevén lluvias fuertes en Durango y chubascos en Baja California, acompañados de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. En el sureste del país, un canal de baja presión y la entrada de humedad del mar Caribe provocarán lluvias fuertes en Chiabas y chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La Conagua advierte que se esperan descargas eléctricas en estas áreas. El ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico producirá lluvias muy fuertes en Guerrero y Michoacán, así como lluvias fuertes en Oaxaca y Colima. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y vientos de 50 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y de 40 a 60 kilómetros por hora en Guerrero, con oleaje de 1 a 2 metros en las costas de Colima y Michoacán. Otro canal de baja presión que se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental generará lluvias fuertes en el Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Además, se esperan chubascos en Zacatecas y Guanajuato, acompañados de descargas eléctricas y posible granizo, así como lluvias aisladas en Aguascalientes. En el Golfo de México, el aire húmedo provocará lluvias fuertes en Veracruz y Puebla, y chubascos en Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro, con descargas eléctricas y posible granizo. Lluvias aisladas y rachas de viento fuerte también se esperan en San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.